Es que me afanaron como 20 termos estando en la calle, que salen 13, 15 lucas y me afanaron como 50 mates, 60 bombillas. ¿Sabes para qué me afanan las bombillas? Para fumar Paco. A mí cuando me vienen con el discurso de el pobre es bueno porque es pobre. No, hermano. Cuando me vienen el rico no afana porque ya la tiene. Bueno, todas esas boludez, todos esos lugares comunes. No, no, para nada. Le digo andá y viví un poco y date cuenta que estás. Argentina está mal porque te afana el pobre, el cacemedia, el rico, el cana, el maestro, el gobernante. Te afanan todos. Sí. El comerciante, el empresario, el juez, o sea. El viernes le pasó a un amigo dando clase en cuarto año en un público que uno de los pibes le afanó la compu. O sea, se dio cuenta en el momento y no pasó y che, no, es mi compu, tiene mi calcomaní y demás. Pero sí, te afana todo el mundo. O sea, y también siento eso, que en Argentina, yo como que desde que Golevis tenía el pensamiento como que cagar a un argentino es prácticamente imposible. Cagar a todos los argentinos es muy sencillo. Eso, que como individuos estamos todos preocupados de ser el que caga y no el cagado. Y que eso lleva a que nos conocemos como sociedad, que vivamos mal todos y que estemos todo el tiempo preocupados. O sea, porque el... O sea, nosotros dos estamos acá sentados tranquilos hablando, pero no veo que sea el común de la gente que está con lo que decías del tiempo libre. Con la posibilidad de decir, che, bueno, no, puedo tomarme el tiempo de hablar con esta persona y escucharla y... Y ponele que si nos ofende, podremos discutirlos o quedaremos... O quedaremos fundidos. Pero no hay lugar a eso. O sea, no... Yo desde que tengo memoria he realizado hasta cuatro empleos por día. En todo este periodo de supuestamente derechos ganados. Censurado, enfrentando a mafias políticas. La verdad es que me cuesta mucho aceptar cualquier relato político de cualquier sector partidario. Porque vivo una realidad que es muy distinta a lo que ellos pronostican y a lo que ellos prometen y a lo que ellos narran. La narrativa que tienen los medios de comunicación no se condice en absoluto con mi realidad diaria. Y no solamente con la mía. Porque si fuera así... No, yo te pregunté lo del Renacalle porque hace dos semanas estuve trabajando en este y hablando con mucha gente. Yo estaba sentado ahí, el otro día pasa un morochito, me empieza a tocar los cosos con una botellita a ver si tengo metales en las bolas. Y demás, a ver si tengo algo afanable. ¿Me entendés? O sea, ¿desde cuándo es la moda de afanar a la persona que vive en la calle? Tenés empresarios, tenés bancos, tenés banqueros. Tenés gente que sale de locales con cuatro bolsas y ves la ventanilla y cada cosa sale un plan. ¿Me entendés a lo que voy? Y después, con respecto a... Yo soy gourmet, a mí me tocó cocinar ollas populares y encima cociné cosas de alta calidad para personas que no tienen acceso a ese tipo de comida. Y lo banqué con mi propio dinero, sin ningún plan social, yo no cobré nunca ningún plan social. O sea, cuando me sacaron todo, me sacaron dos carros que los hice laburando, me sacaron 20 palos en libros, herramientas y demás. Yo me había agarpado alegremente la comida de varias gente durante mucho tiempo. Sí. Y termino teniendo que enjuiciar al Estado sin ayuda de absolutamente nadie. A mí me parece... Sí, y juicios que... A mí me parece que... A mí me parece que son cómplices del macrismo los que más dicen que lo van a enfrentar. Porque cuando tenían servido en bandeja ayudarme para enfrentarlo, no lo hicieron. Y viceversa, te lo digo. Porque si una cosa es cierta, el lado opuesto a esa cosa es cierto también. Sí. A mí me ha tocado ver que el propio macrismo, que supuestamente odia y quiere enfrentar al kirchnerismo, cuando se tuvieron que valer de mano de obra kirchnerista para que me ataquen, no tuvieron ningún prurito en hacerlo. No. Habiendo militado yo en el kirchnerismo. Así que... A mí me parece que... Ahí hay unos acuerdos medio raros que nadie quiere blanquear, pero que me parece que existen muy concretamente. Sí. No, sí, estoy de acuerdo. De vuelta. No se me ocurre... No veo una... No sé. Pienso que la solución tiene que ser... Entre todos. Pero no veo forma de construirlo tampoco. Y por lo pronto, si ni siquiera me dejan hablar, va a ser complicado construir algo cuando ni siquiera quieren que exista el diálogo. No, total. Yo lo veo difícil. A mí me tocó aportar mucho a FM La Tribu y que me terminan afanando. Yo he visto acá personas que han vivido de mi trabajo intelectual durante años y ni las gracias. Y de hecho te podría hablar de radios como Futurock, de la propia Vorterix, de cantidad de personas que han hecho cosas que como mínimo son bastante extrañas. No, sí, total, total. No, yo tengo una amiga que trabaja en la nueva cosa del periodismo, se llama Enfilo. Y a Enfilo le pagaban menos que entelado. Bueno. O sea, por mismas horas de trabajo. Ahí tenés. Y mismo laburo, laburo intelectual zarpado. Y también, para que le coptara una idea, un grupo que claramente no representa esas ideas. Está pasando algo muy extraño. Yo invité a la gente a abandonar los partidos políticos. Yo generé un grupo que se llama Forajidos. Que viene de la antigua nomenclatura Fora. Y además hice un Red Black Block. Que es una escisión del Black Block original. Que eso sí está ya planteado a nivel internacional como parte de Forajidos. Pero bueno, previamente había hecho otras cosas. La verdad que nunca nadie me consultó. En la única radio que pude hablar en el último tiempo, fue hace dos meses atrás. Dos programas que pude hacer en FMZ. Que es la FM de Mataderos. La 92.5. Que es una radio oficial. No es una radio por internet. La gente trabaja ahí con carnet de prensa. Se entra con determinado bagaje. De nuevo, insisto, me parece que hay voces que son premeditadamente silenciadas. Porque de todo lo potable que yo digo, hay gente que afana lo que le conviene. Y si me dejan hablar, perderían la posibilidad de afanarme. Me parece que ahí hay un juego sucio bastante claro. Ahora, es muy difícil que los resultados que ocurrieron últimamente y que ocurrieron anteriormente no se den una y otra vez. Si vos tenés un programa... Si usás todo tu partido político para perseguir a un tipo como yo, es muy raro que no gane la derecha y que no gane cierta gente. Sí, o que... Sí. Primero porque estás demostrando que necesitas todo un partido, más la colaboración de los demás partidos para joder a un solo tipo. Ya de por sí, demostrando eso, es como que le estás dejando a la gente en claro algo que es rupturista de cualquier voto. Y en segundo lugar, porque estás haciendo un discurso de supuesta no discriminación y las personas más discriminadas del planeta son las personas que vivimos en situación de calle y me estás atacando en un contexto donde yo ya recibía persecución política por la derecha. Y como izquierda agarrás y decís, bueno, vamos a ayudar a la derecha. Es un poco raro. Sí, 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 sí. Tanto, tanto. Es un poco raro. No sé. Son programas de acción que a mí me parece que tienen costos políticos muy altos. Deben haber ganado mucho para que eso sea una prioridad, incluso a costo de perder una elección. Y esto tiene que quedar claro y tiene que ser comprendido. Sí, sí, sí. Porque ya no es la primera vez que me lo hacen en las... Yo diría que es la cuarta. No, no, ya es la cuarta vez. Entonces, ¿a quiénes les están cuidando el culo para hacer eso? Cuando cada vez son los costos más altos. Primero fue el macrismo con Scioli. Ahora es el mileguismo con Massa. La próxima vez me parece que van a resucitar a Hitler y lo van a... No, no, en serio, te digo, estamos a nada. No, igual, ¿cómo es que se llama? Dice Presidenta. Más o menos que... Sí. El costo de este boicote en mi contra me parece que está siendo muy alto. Demasiado alto. Y que las oscilaciones son más fuertes y que por cada oscilación queda afuera más gente. No hay ninguna evaluación al respecto de algo... Yo creo que vos me decís que viviste en Colombia, hermano. Sí, sí, sí. Me decís que sos militante, me decís que... Bueno, yo creo que has hablado con muchos militantes. Sí, 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 bastante. Si vos tenés que ponerte una mano en el corazón y tener la mayor honestidad intelectual, ¿qué hace? Una hora y media que estamos hablando, más o menos... No tengo ni idea, no traje el reloj, pero más o menos, ¿alguna vez condensaste este caudal de información y de diálogo y de nivel intelectual en una hora y media con algún otro militante? No estamos hablando de alguien con el que tengas una relación de años porque eso sería... Claro, no, bueno. Sería deshonesto intelectualmente, pero te cruzas con alguien. Con un militante de otra casa y me pongo a hablar. A este nivel no, no, te diría que no, qué sé yo. Me estoy pensando, si algún ejemplo... ¿No te parece que soy una voz lo suficientemente interesante como para que alguna vez me dejen decir algo? Sí, total. Bueno, es raro que no ocurra entonces. Sí. Pero no, total. Sí, aparte. Y a mí me parece que por ahí hay un hilo de novillo que, bueno, que seguramente conducirá a los responsables de estos resultados. Sí, 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 nada. Vos decías de, bueno, denuncias en la justicia, pero yo tampoco siento que eso sea... No, la justicia ya sabés cómo funciona. No, por eso, por eso digo. Quedan las causas en casación, siete años, todos libres. Por eso, no sé cómo procibir, cómo cambiar las cosas. La policía no me toma las denuncias de robo a mí, eh. Y si me las toma, no investiga. No, a mí tampoco, eh. Aunque haya cámaras. No sé, ni, 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 ni. El abogado de mi abuelo fue comisario de la Comuna 1, en Constitución, y es un abogado de renombre, qué sé yo. Hace diez, doce años, alquiló un departamento y el tipo no era el dueño. No hubo, denuncian la policía, este abogado que se da un culo de abogado, qué sé yo. ¿Vos alguna vez viste que me devolvían los doce mil pesos que puse en aquel momento por la... Pero eso es muy común, pero el tema es que si yo tengo 50 denuncias de agresión, 50 denuncias de amenazas, 50 denuncias de robo, robo en situación de calle y robo en domicilio, vulneran mi domicilio, y robo en una pensión, cuando adquiero una pensión, che, en todos lados, bueno, parece muy marcado. No, no, pero la policía para mí nunca hace nada. O sea, siento que te roban el celu, vas a denunciar a la policía, suerte. Pero eso sí es uno. Pero si vos padecés una persecución política, que nadie te devola, es raro. Pero me parece que no devola nada. Eso digo, la policía está para ayudar a la policía, ni nada más. Negro, había un tipo de tendencia piquetera revolucionaria 4, ¿te acordás de tendencia piquetera revolucionaria 4? En un momento se volvió kirchnerista, antes era ferozmente antikirchnerista, bueno, un grupito chiquito. Donde a un pibe le pegaron un cachetazo en la universidad y salió en todo lo medio. Un cachetazo. A mí casi me matan, perdí casi dos litros de sangre. No salí en un solo medio de comunicación. No, no, más vale. O sea, sí, 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 lo sé. Y sí, de vuelta, lo que se muestra contra lo que realmente pasa es muy limitado. Lo que me decías antes de llegar a un incendio y que se altera la historia en el momento. Total, yo sé qué pasa. No sé, sí. Y trato de combatirlo yo en la medida que puedo, de estar en la calle en todo momento que pueda para ver efectivamente qué pasa. Pero tampoco es que tenga sentido porque yo, no sé, después lo hablás y decís, no, bueno, pero yo vi qué pasaba esta otra cosa. No, o sea, yo fui a la plaza la semana pasada. No había 20.000 personas ni siquiera, o sea, no había. O sea, estábamos, habían cortado más del acoso. No se cubría toda la vereda. Y vos decís, inmediatamente el relato era, eran pocos, eran 30.000. ¿Cómo? No, no eran ni 30.000, o sea, no había, no había, era eso. O sea, había gente en la plaza, pero menos gente de la que, no sé, menos de un cosital de gente. O sea, nada. ¿Y qué sentiste? Desconsección. O sea, desconexión entre la realidad que me decían, con la gente, hablando con las señoras ahí en la vereda. También como que ellas diciendo, no, bueno, pero esto no, inmediatamente, o sea, como de, ¿de qué es que está diciendo? O sea, cuando dijo, 16% de los pibes se egresan. No, pero yo soy profesor y eso no. O sea, inmediatamente que tirara otra cosa para enardecerla, o sea, de, ¿qué diría Sarmiento? Y es como, ah, no aguante Sarmiento. Y olvidarse de, de que, ah, inmediatamente atrás le habían dicho que 16 personas cada 100 de ellas se egresan. O que el promedio daría que en tantos lugares hay, para que 0%, que hay tantos lugares con bajo porcentaje de egreso, como para que el 90% que tenía ella no tuviera sentido. Pero eso ocurre con todos los sistemas de propaganda. Bueno, a veces digo. Izquierda y Derecho. No, no, yo sé, yo sé. Yo recuerdo que estaban dando un dato flojo de papeles, ponele. Aníbal Fernández decía, los robos son una percepción. La gente se le cagaba de risa, pero después cuando decían, viva Néstor, ya todos aprobaban. Y lo mismo pasa cuando el feminismo agarra y manda alguna fruta y después dicen, bueno, y mataron a Micaela y ahí ya todos aplauden. Eso sucede con todas las cosas. Sí, bueno, puede ser. Se tapa, se tapa el dato no duro, el dato no, el dato que es discutible se lo tapa con una proclama de algo consagrado. Eso es muy habitual. Es como cuando un tipo mete un cambio horroroso en un mundial, pero gana el mundial y, bueno, es irreprochable. Eso es muy típico del argentino, además. Y es muy típico del mundo también. Hay una, hay una, de vuelta, hay una construcción que es la construcción de las mayorías. Que por eso, yo digo que eso es, en realidad, eso baja la calidad de la construcción intelectual. Para mí, baja la calidad de la construcción intelectual. Cuando vos, es lo que apela a la frase, millones de moscas no puedan equivocarse, coma mierda. O sea, es decir, bueno, si la mayoría es lo que garantiza la razón, entonces no podemos discutir más que nada. Más de nada, porque el día que la mayoría decida que está bien, no sé. Comer mierda. No, que está bien, por ejemplo, en un momento hubo un país como Alemania donde la mayoría decidió matar judíos. Sí, sí. Entonces, si mañana deciden, qué sé yo, despellejar perros y colgarlos en los postes de luz, te la vas a tener que comer porque lo decidió la mayoría, viste. Y es un poco raro todo eso. Sí, sí. El que no puedas estar de desacuerdo, porque la mayoría no está en desacuerdo, a mí me parece... No, no. De hecho, eso es un prototipo de fascismo sin llegar a ser, en realidad, fascista es el que tiene la camisa negra, el facera negra. Pero, digamos, se entiende del uso coloquial, se entiende del uso coloquial de lo que era la propaganda de Goebbels y demás, ¿no? Esos usos... Bueno, es el día de hoy que los socialismos no quieren reconocer que Hitler era socialista. A mí me parece gracioso. Si vos leés Maykamp, que es su obra, vos... No, su obra fue el Estado Alemán de... No, 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 pero su obra intelectual para llevar a cabo la... Pero eso es lo que digo, la despreensión entre la obra intelectual y la obra... O sea, el decir y... No sé, a mí es como cuando vos le decís a un peronista que Perón creó la triple A, algunos defeccionan de la cuestión y dicen, no, no, eso fue López Rega, fue López Rega que lo influenciaba. Cuando le decís a alguien que Hitler nace del nacionalsocialismo y después hizo el horror que hizo, te dicen, no, 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 pero eso no es socialismo porque fíjate que se enfrentó a Stalin que era socialista. Ahora, cuando vos le decís, Stalin hizo un campo de concentración, te dicen, no, 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 pero el bueno era Trotsky. Eso es como irse, ¿me entendés? Te vas corriendo... Misión en el clavo para... Claro, te vas corriendo para decir que ninguno es lo que realmente es. Es como cuando vos le decís, che, escuchame, ¿qué país socialista del mundo anda bien? Y te dicen, no, 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 pero eso no es un socialismo, no es el socialismo que realmente queremos. Pero es que no hay ningún país socialista. Hay comunistas a lo sumo. Bueno, igual, igual. No, es que eso me... ¿España no es un país socialista? ¿Cómo es socialista España? ¿No gobierna el PSOE? Sí, bueno, gobierna... ¿No es el partido socialista español el PSOE? Sí, pero... Pero si no representan los partidos lo que son, ¿qué son? No, pero son cooptados, son falsas banderas. O sea, ¿España tiene propiedad comunal de la tierra, de algo? No, no son socialistas. Pero entonces si tenés que hacer un curso de semiótica para discutir sobre política, entonces me parece que con más razón estás hablando de minorías, no de mayorías. Claro, sí. La capacidad intelectual de discutir estás hablando de minorías. Claro, pero lo que yo pienso es que hay que transformar a las mayorías para que tengan esa capacidad de discutir y que... Y la transformación llega a raíz de la censura a personajes como yo que plantean el problema. No, llega a través de la educación para mí. Para mí. ¿Cómo se puede ejercer la educación donde hay voces que están prohibidas? No me parece que hay que prohibir una voz. Bueno, entonces el problema principal es la censura. Sí, sí, sí. O sea, no sé si el problema principal es la censura. Me parece que el problema principal es que hay gente que no tiene acceso a nada y que no puede desarrollar una vida. Me parece que eso es el problema. Pero ¿quiénes son los mediadores del acceso a algo? Todos somos. Bueno, y si ninguno te da... O sea, cada uno cuidando su ganchito. Si ninguno te da acceso a la libertad de expresión, entonces la culpa es de todos. Entonces sí. Bueno, entonces el problema es la censura. O sea, sí. Sí, sí, es problema también. Sí, obvio. Pero me parece que... O sea, sí, 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 es brutal. Sí. Lo que no se puede hablar no se puede tratar, no se puede resolver. Es matemática. Si está prohibido hablar Está prohibido accionar Es más Si está prohibido hablar es porque no quieren Ni que se llegue a alguna acción al respecto Sí, está prohibido el pensando Claro, o sea Es como Impugnación previa Tremendo Bueno Voy a Arrancar que me estaba esperando Che, mi amigo un gustazo ¿Cuál es tu nombre? Yo soy hoy de Char Soy Carlos Cadenas Carlos, yo soy Ricardo ¿Ricardo? Justo Prefiero Char igual ¿Charlie? Sí, o Char solo, sin el licidad Ah, mirá Pero, sí, Carlos también Es menos probable que si decís Carlos me de vuelta Pero Char, sí, probablemente O Charle Pero, sí Gracias No, gracias a vos ¿Querés anotarte mi teléfono? Sí, me encantaría Podría pedir, pero me encantaría tenerlo Para poder seguir dialogando Está bueno Sos una persona con la que se puede dialogar Hay personas que se Como que se alarman Si alguien no piensa lo mismo Es como que No, es que la riqueza está en... Lo que se quiere matar Por no pensar lo mismo ¿Viste? Eso es lo que me parece También tan terrible Del diferente Bueno, lo que yo te digo Los pocos estudios que he venido de Sociología O estudios académicos O de leer libros realmente Han sido sobre la generación del otro Para la censura propia Al ponerse paredes en la cabeza Es más No estoy viviendo lo mismo que vos ¿Por qué me prohibís? Yo, ojalá pudiera vivir otra cosa No, total Digo Va más allá de no pensar lo mismo No sé si tengo la posibilidad De pensar lo mismo Porque no estoy viviendo lo mismo No hay tantas realidades posibles No están viviendo lo mismo Entonces, como que Cada uno desde su realidad Probablemente tenga razón Y eso es lo que te decía De el pibe cartonero Contra el... El... El intelectual En su realidad El cartonero Está haciendo Alto laburo Porque está saliendo de la casa A mojarse O a estar en la calle Para que lo... No, no, yo sé Yo cartoneo No, no, yo sé Pero eso digo O sea, digo Como que en la realidad que estás Buscás hacerlo Lo mejor posible Y me parece que el problema Está en la desconexión De pensar que los otros no Y en lo mismo Con el aborto y con el coso Las personas que piensan Estoy cuidando una vida por nacer O estoy cuidando una persona Todos están cuidando una persona De alguna manera O sea, de diferentes perspectivas Sobre la persona O sea, sí, idealmente El quedar embarazada y dar a luz No debería costarte la vida O sea, no debería impedirte Después tomar decisiones Sobre tu vida O sea Debería haber Una plataforma De que Si sos incapaz De traer hijos a la tierra Pero de vuelta De vuelta Insisto Perdón que sea tan No, no, no Soy tan iconoclasta ¿No? Pero digo Te digo mi teléfono 1136 444 3 o 4, perdón 3, 4, perdón 3, 4 son 4, 4, 4 23, 4 Perfecto Es muy fácil Porque tiene 4, 4 Es el teléfono Mandame un WhatsApp y te agendo Ricardo El Barba Me dicen algunos Veo por qué Si, creo que es bastante difícil de ocultar Bueno, por suerte Tengo WhatsApp Ah, pará que me faltó el 5411 Porque como tengo colombiano Ah, porque tenés el número colombiano Mirá vos A mí me llama la atención que Si todo es discutible No debería existir la censura Y si no es todo discutible Tampoco debería existir la censura Porque podría poder asentarse algo Claro, tendría la realidad material que demostrarse Exacto Si, en ese sentido creo que Creo que sí